El único Los 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 Trae un beso Que salta hielo Que todo el mundo se prepare lo que traigo la demencia Aquí parando los cules por donde yo A ver Cali tu beso Yeah Tu pareces una vaca Tu seras una vaca Hay que viola la vaca Hay que dice la vaca Y viene Y viene Corre 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 Veme la vaca Veme la vaca Veme la vaca Yo soy el toro Yo soy el toro Yo soy el toro Y la vaca tiene Un tornerito La vaca tiene Un tornerito Que se la mama Que ella es la mama Que se la mama Que ella es la mama De quien Jale Echale con el conejo Antes que se ponga viejo Antes que se ponga viejo Echale con el conejo Antes que se ponga viejo Antes que se ponga viejo Echale con el conejo Y es la murga De Carlitos Mix Y la fuerza viva de Colón Los mismisimos Rabanes Mister Sergio Y el conjunto Jugado Agua 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 Suel 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 Tu pareces una vaca Hey Tu seras una vaca Hey Hay que viene la vaca Hay que dice la vaca Carre Corre, 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 corre O la vaca Hey Veme en la vaca Veme la vaca Hey Veme en la vaca Yo soy el toro What? Yo soy el toro Yo soy el toro Yo soy el toro La vaca tiene Un tonelerito La vaca tiene un ternerito, que se la mama, que se la mama, que se la mama, que se la mama, ella es la mama. Le salió sorpresa de nuevo, échale con el conejo, antes que se ponga viejo, antes que se ponga viejo. Recojan y vámonos, que se acabó el baile.